A pesar de las contundentes goleadas del Paris Saint Germain de Galtier, se empieza a evidenciar roces entre sus estrellas. Este fin de semana Mbappé hacía su debut de la temporada con los parisinos y lo hacía fallando un penal que se lo tajaba al portero en la primera mitad. Minutos después cuando el partido se iba al descanso, otro penal para los parisinos que fue lo que provocó la discordia entre Neymar y Mbappé. Mbappé quería su revancha, quería marcar esta vez el penal pero Neymar no se lo concedió y fue el mismo brasileño el encargado de anotar el segundo gol desde los 12 pasos. Las cámaras han captado el momento exacto donde Mbappé se acerca a Neymar para pedir el balón y después de una breve charla Mbappé se retira del área con cara de pocos amigos. Sin duda una imagen que evidencia que la relación entre las estrellas del PSG está desgastada. Neymar no está contento con Mbappé y así se empieza a evidenciar. Pero la bronca de Mbappé con Neymar no fue la única. En una jugada de Vitiña el francés se cabreaba porque no le topaban el balón y se desentendía por completo de la jugada. Unos gestos que han sido tomados como agrandado por parte de Mbappé que tras convertirse en el centro del proyecto no empieza con pie derecho su relación con sus compañeros. Tras el partido Neymar agiganta más la crisis dando like en Twitter a unos comentarios que criticaban el juego de Mbappé. Ahora mismo el vestuario está dividido, Messi y Neymar por una parte liderando y Mbappé el centro del proyecto parisino está quedando solo por sus acciones en el campo. El diario L'Equipe de Francia asegura que este lunes está pactada una reunión entre Campos, Galtier, Neymar y Mbappé. La intención es limar asperezas entre las estrellas porque sabemos que Neymar está molesto con el francés porque cuando le preguntaron por Neymar no se opuso a una salida del brasileño.